¿Qué tal amigos de Fusion Fighting Championship? Tenemos la presencia de Cristiano Estela, un peleador ya de la casa del FFC que viene victoria tras victoria, knockout tras knockout. ¿Qué tal Cristiano? Bueno, ¿qué tal? Cristiano, bueno, regresa el FFC con todo, esta vez ya en su novena edición y regresa a un lugar histórico como el Coliseo de Rosales. Rosales es un lugar simbólico para mí porque ahí ha sido mi primera correa y es un lugar cálido para mí, creo que es un mejor lugar para mí. Ya, pues miras a la pelea, ya conoces a tu rival, ¿sabes a quién te vas a enfrentar o todavía no sabes el nombre? Sí, es el nombre, pero no he visto los videos todavía, más yo me dedico a entrenar, a lo mío. ¿De qué nacionalidad, brasileño o ecuatoriano? Es este, brasileño. Brasileño, bueno Cristiano, últimamente has enfrentado ecuatorianos, me imagino que este brasileño seguirá también con un nivel un poco superior a tus anteriores rivales. Bueno, me imagino que sí, este, más que rival, es este, más que me preocupo por mí, por entrenar yo, por lo que yo hago arriba de la foto. Bueno Cristiano, última, en tus últimas peleas has logrado knockouts contundentes, eso es debido a tu preparación, cuéntanos un poco quién está detrás, ¿no? De Cristiano Estela, quien lo acompaña en la preparación física, en todos esos detalles antes de la pelea. Bueno, este, detrás mío hay muchas personas apoyándome, acá en la escuela, que es como mi casa, en el Power Factory, yo tengo al profesor Begari, que es de voz, a Lucho Carrillo, a Lucho Carrillo, tengo un montón detrás mío, ¿no? Que es el profesor de entrenamiento, todo eso, ¿no? Todo de mi parte es ahí. Cristiano, ¿cuántas peleas más te faltan para elaborar el cinturón del FFC? ¿Qué te dice la organización? Bueno, depende de la organización, ¿no? Yo estoy dispuesto a pelear, cuantas veces me pongan, si se da por el cinturón, no se da, ¿no? Todo es esperarme, ¿no? Siempre en la categoría de 77 de kilogramos. Puede ser 77, puede ser 70, o sea, voy a llevarme un momento. Ah, 70 también, correctamente. Sí. Bueno, pero en esta oportunidad va a ser 17. Sí, 17, 17. Bien, entonces ya lo han escuchado, señores, Cristiano Estela, una de los peleadores, como lo dije antes, de la casa del FFC, que ya viene victoria tras victoria, knockout tras knockout, consiguiendo éxitos en su carrera, ya lo saben, amigos, entonces, FFC 9, este 16 de julio, en el Coliseo del Roceal de Surco, miércoles del 16 de julio, todos están invitados, Cristiano, una invitación a tus seguidores. Una invitación a todos mis amigos, a toda la gente que me ha apoyado el 16 de julio, que vaya, ¿no? Que vaya, ¿no? Que vaya, que va a ser un bonito evento. Bien, Cristiano, muchas gracias. Salud.